Bueno, por más de tres horas, los agricultores del Valle de Pisco bloquearon a la Panamericana Sur en reclamo por el precio justo del algodón. Por más de tres horas, los agricultores del Valle de Pisco salieron a las calles en reclamo por el precio justo del algodón y demandan por la firma del Tratado Libre de Comercio del Algodón de la India. Los algodoneros llegaron desde los diferentes distritos de Agrícolas hasta el kilómetro 227, la altura del distrito de San Clemente de Pisco. Loquearon por más de tres kilómetros la Panamericana Sur, mientras que por otro lado, los algodoneros se acostaron en la misma carretera donde la policía pudo utilizar bombas necrimosas para dispersar a los manifestantes de esta importante grilla. En otros puntos, la policía arremetió con los manifestantes quienes respondían con piedra a los efectivos del orden. Luego de estos disturbios, la policía resguardaba los vehículos y lograban así que pasen por un solo carril. Varias horas después se logró el desbloque de la vía y el tránsito quedó restablecido.